Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, nada mas quiero presumirles La guacamaya de mi marido Tiene cuerito, chicharrón, aguacate, una salsa especial y el virote ¿Cómo le hizo el niño Alexa? El problema es que no se como se come Dice que esa es la señora que tienes que dar una mordida alímate Anímate amigo, anímate Dejen que se concentre, dejen que se concentre Vamos a ver que cara hace después ¿También queremos? Si nos embarran, no cuentan ¿Está picosa? Ah, está picosa Dice que está bien picosa y le mordió el puro pan La cara de hambre de Emilia y de mi madre viendo nomas Comprales una Ah, mi sogra ya se animó La nana Espera mi amor ¿Estoy en donde comer mas? Espera amor Espera amor A ver No, tu parte Ya corta O sea, la verdad ¿Aquí vamos a quedar? A ver Ve buco, ve buco ¿Las niñas? ¿Qué le van a pedir? Después de la enchilada que me pedé con la guacamaya Esto fue lo que me sobró Estamos viendo el chile reiño ahí No puedo ni hablar Doña Minga aquí Su chile relleno ¿Cuánto vas a pagar por eso? Eso, comentame A ver, aquí está Ella es rica A ver Chile relleno 70 pesos Oye, parece San Luis Y mi suena Más sana, miren Comimos un caldo de res ¿Sabe diferente de allá? ¿A qué te sabe? ¿Está saladito? Ah, bueno, está rico Bueno, al menos ¿Tú qué vas a comer? Sí, ya les voy a comer ¿Cuál es tu comida? Estas son las enchiladas mineras Con un chile relleno A ver, vamos a ver las enchiladas Oh, son tres enchiladas Con quesito Con quesito ¿Esto qué es? Esto es Camote Camote Es camote Y este es Papa Eso es tortilla Eso es tortilla Eso es tortilla ¿No te echaron quesito? Me salieron muchos ayudantes Este es chile, ¿eh? Con queso Son las enchiladas mineras de aquí de Guanajuato ¿Te buscó? ¿Te buscó? ¿Puedes probar papita? A ver, me buscó No, no, tranquiloso Papita ¿Puedes probar la papita? ¿Qué tal? ¿Le das un like? Mmmmm ¿Cómo? Espérame, mi amor A ver, a ver Aquí pasó algo muy curioso A ver, me buscó Explícame, me buscó ¿Cómo tu mamá tiene una sopita de niño? Que tú tienes un chile relleno de tu mamá Y unas enchiladas mineras Me dio chile Me dio chile que ya se comió, mira A ver, me buscó, explícame eso Que la césar y como para... ¡Ay, ya se enchiló! Me buscó, me buscó Aquí, aquí ¿Te enchilaste? Déjame, mamá Ah, perdón, mi amor Me buscó, me das chile Me buscó, me das chile Sí Me buscó, me das chile, me buscó Me buscó, me das chile, me buscó Te gustó tu sopita, choriza Chiliza, chile, choriza Mira, llené a... Ahí, ahí... Ahí es chile ¿Te lo voy a estar, va? Donde ustedes tienen un cuadrito para los niños y la gente, ¿es lo prepara su casa? ¿Cuántos casados? 3 ¿Y nosotros dos? ¿O van a llevar al... No, van a llevar este... ¿Viste? Sí ¿Me pones poquito arrozito o no de la quesadilla? Sí, ya ustedes se las preparan Ok ¿También hay veloz? ¿También hay veloz? Teybuk está esperando su comida Ya pusieron las quesadillas, Teybuki Bueno, ya acabamos de comer aquí en una fondita De esas folclóricas donde se hace la leña Y los niños quisieron ver las cosas aquí Me imagino que van a querer gastar dinero Pero muchas veces en esos lugares es más económico que en lo turístico Porque en los lugares turísticos pues les cobran renta Y pues tienen que meterlo a los gastos, ¿no? Y suben los costos, a ver cómo están aquí los costos De las cositas de los bebés, de los niños Y aquí también es la abuela Coco Y aquí también es la abuela Coco Muy buenos días, estamos aquí en el Mercado Hidalgo Y quiero enseñarles que mis hijas están muy calladitas Te voy a enseñar por qué Hola Clarissa ¿Qué estás tomando? Agua de qué es? De chicle, ¿está buena? ¿Está riquísima o nomás más o menos? Está rica Está rica A ver, tómale para verte ¿Cómo se te toma esto? Mira, el Bebuko está ahí con la bolsa, miren Ay, Bebuko ¿Qué hago, Bebuko? ¿Está buena? Sí, Bebuko, tímida ¿Está buena, Bebuko? Dice que sí, pero no quiere dejar de tomar Alma agarró de fresa Yo agarré de melón Sí Ahí estamos Reyes, vengo a saludarte Vengo a todos con gusto Mi placer felicitarte Ya viene amaneciendo Y a la luz del día don Dios Levantate de mañana Mírate Báilalo, bucadá, báilalo, báilalo Chico, te muevo la misma bomba Chico, te muevo la misma bomba Medina, Medina Ra, ra, ra Muchas gracias 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 ¿Cómo se come la quesadilla? Sí, yo me mostré yo Guau, Bebuko Guau Carne, carne, Bebuko Dame carne, Bebuko Mira esto Y le dame like Mira Esa es blanca Dame like y siga conmigo Ya estamos Caleci Cuando vayas a morderle a tu cacadilla ¿Te gustó, Calecia? Acerca tu cabeza Sí, a ver, cómpele más Caleci Acerca la cabeza Andale así Caleci Acerca tu cabeza Toma, toma Toma Sí Oye Oye Oye, Cris ¿Por qué tu agua es rosa? ¿Por qué? Dilele a tus amiguitos ¿Por qué? Dilele a la boca ayer Ah, se está comiendo Disculpa ¿Tú qué dice? ¿Por qué el agua es rosa? Sí No sabes Ah, qué buena respuesta Hicieron rosa Ah, ok Hicieron rosa A ver, Alicia ¿Por qué el agua es rosa? A ver, Alicia Porque la gallina Custó la cabeza A ver, Carissa Está bonito que tu agua es rosa ¿Está rica? A ver, tómale Ahora explícanos ¿Por qué el agua es rosa? Porque es fruta ¿De qué fruta? ¿Y qué fruta es? Tómale ¿Es sandía ¿O es guayaba? Guayaba Guayaba ¿Te sabe más a guayaba? No Ah, ok Muchas gracias Este es mi platillo Un chile relleno La señora pidió Una melanesa de pollo Ah, la plancha Dice que está muy rico ¿Vende? A ver, Ibuko ¡Guau! ¡Guau, Ibuko! ¿Está bueno? Es relleno de pato Pero quería bordo Dios mío Alma 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 le tocó el mole Botea por otro lado Botea por otro lado, amor Oye, amiga, todavía no le sirven Dame Dame Dame, Ibuko A tu papá, dame Dame un poquito A ver, voy a grabar Hola Dame, dame 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 Dame, dame, dame Dame, 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 dame